Hoy voy a hacer de nuevo el tag del youtuber ¿Y por qué voy a hacer de nuevo el tag del youtuber? Porque lo rebro, o sea, no sé por qué lo hice Pero nada, vamos a empezar y espero que les guste el video y les regalen like ¡Claro que sí! Primera pregunta del tag Primer canal al que te suscribiste, al de... Soy Freddy Lapicito el Payasito Mexicano ¿Ha cancelado tu suscripción a algún canal varias veces, bro? ¡VARIAS VECES! ¿Te has quedado sin ideas? Eh, sí, hasta mañana no sabía lo que iba a hacer O sea, eso es horrible ¿Pensarías que llegarías hasta donde has llegado? Eh, yo pensaba que iba a llegar a 86, 23 Pero 209 suscriptores, o sea, es algo increíble ¡Pues sí, güey, no mames! ¿Cuál fue el último video que viste? El video mío anterior El que subí ante él, creo Ese fue el último que vi ¿Qué no te gusta de YouTube? Cuando pongo una música que me gusta y me coge el copyright O sea, eso no me gusta Lo odio y creo que creadores como yo odian eso también ¿Has hecho amistad con alguien en YouTube? Sí, con Hacker Pop, creo que se llama en su canal Con Gretel y con Odelby Periciento Los canales en la descripción de este lindo video ¿Te cae alguien mal en YouTube? La verdad que sí Y su nombre es ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en YouTube? Que lo hagas, que es súper divertido hacer videos Y que cumplas tus sueños Yo voy por mi sueño Y sé que lo voy a cumplir algún día Ser un YouTuber conocido Última pregunta ¿Qué cámara y aplicación usas para editar? Bueno, uso el celular Motorola Y la aplicación Deme un minuto porque no me sé el nombre Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo El celular que uso es un Motorola Creo que lo dije Bueno, si no lo dije Lo dije ahora Y la aplicación con querido se llama Filmarker Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Si te gustó, sabes que me puedes apoyar Regalándome un like Suscríbete para formar parte de esta linda familia Y nos vemos en la próxima ¡Chao!